Alumnos linarenses comenzaron a recibir, como todos los años, la beca presidente Carlos Ibañez del Campo, beneficio que consiste en la entrega de 50 mil pesos hasta el mes de diciembre, con la finalidad de que los alumnos puedan costear los gastos que conlleva estudiar. A pesar de que no hubo ceremonia protocolar por la contingencia, las autoridades se encargaron de que los alumnos recibieran el beneficio en la puerta de sus casas. Nos sentimos orgullosos porque detrás de estos jóvenes no solamente está el talento, está el acompañamiento de su familia y esperemos que también durante el transcurso de este año muchos más jóvenes reciban esta lección académica y puedan postular para el próximo año. Este es un esfuerzo económico importante pero absolutamente gratificante porque la mejor política pública es la que va en directo beneficio de las personas, de carne y hueso sobre todo, de las generaciones que no son el futuro sino son el presente. Este año tiene una particularidad, los alumnos de escuelas y colegios municipales no fueron los únicos beneficiados. Hoy día lo hemos empleado, no solamente a los colegios municipales sino también a los colegios particulares, que no han sido mencionados. Esperemos que esta ayuda monetaria venga a ayudar, valga la redundancia, al esfuerzo familiar, al tema económico y los materiales que ellos tienen que adquirir para realizar de mejor manera su estudio. 314 alumnos recibieron este apoyo económico. El único requisito, obtener promedio sobre 6 durante su enseñanza media. Esta beca ha sido de gran ayuda para mí en base a la alimentación. Es muy importante, muy agradecida también porque es un beneficio que es necesario y más en la situación actual. Cambiar de un liceo a la universidad es difícil, el tema de estar viajando, muchas veces muchos alumnos tienen que estar arrendando, entonces es complicado para las familias también. Muy bien, ya que me ha permitido contear varias cosas, especialmente cuando estoy en Concepción, pero ahora ya que estoy aquí en casa me ha permitido, por ejemplo, pagar mi plan de datos que me sirve para conectarme a las clases online. Un beneficio importante en tiempos de pandemia, donde el dinero, el trabajo y las oportunidades escasean y en el cual los alumnos deben continuar con sus actividades académicas. Gracias.